Oye, ahorita lo siento mucho, pero me han expulsado a mí ¡No! ¡A mí también me han expulsado! ¿Cómo? ¡A las dos! Máximo Squad, hoy por fin al 100% sabré quién ha copiado, Ari o Martina Estoy esperando a que ahora mismo venga del cole porque yo calculo que ya habrán venido Cuando me digan quién de las dos ha copiado y quién ha sido expulsada porque hoy han tenido una reunión con el director Vais a flipar con el castigo Porque Ari y Martina son demasiadas listas para copiar en un examen y por eso me enfadé muchísimo Porque si fueran tontas y no estudiase, pues mira, que copiar en un examen, vale, pero es que son listísimas Y eso yo no lo puedo permitir porque no quiero que pase más veces Por lo cual el castigo de hoy va a ser muy, pero que muy duro, quedaros hasta el final del vídeo Y ellas saben que el castigo va a ser muy duro Por lo cual me voy a ir ahora mismo a la gaming y a ver si se atreven a decirme quién de las dos ha sido expulsada ¡No te van a expulsar a ti! ¡No te van a expulsar a ti! ¡A ti! ¡A ti! ¡A ti! ¡A copiota! ¡Yo! ¡A copiota! ¡No eres tú una copiota! ¡No tú! No eres para nada, esto no sabes copiar Que sí, que solo sé copiar, venga, ni que fuera yo aquí una copiota como tú No, para algo ya estás tú Pues el director nos acaba de dar esta carta Para expulsarla ¿Puedes callar? Para decidir quién va a ser expulsada Porque Martina va a ser la expulsada Entonces, ¿qué pasa que Martina como va a estar aquí unos cuantos días? Pues el director la ha dado esta bonita carta para que se la lea y decida lo que tiene una que hacer, ¿vale? Nos la ha dado el director y aquí lo pone toda la información En plan, para ti, ¿no? No, es que nos la ha dado a las dos Pero la tienes tú en la mano, ¿no? Y te estás haciendo la idea de que es para ti la carta, ¿no? ¿Qué dices? Y sí, esta carta la tengo yo en la mano porque se la voy a decir a la harta porque tú me has copiado y te vas a expulsar a ti Ay, vale, no llores, tío Porque te vas a expulsar a ti A ti No, a ti, Ari A ti A ti, porque es una copiota A ti Bueno, vamos a decírselo a Arta, ¿no? Venga, y vete haciendo la idea de quedarte en casa Venga, va, Chulita, a ver quién acaba llorando primero No, Chulita, no, eres tú la llorona Chulita más copiota Qué poca fusión tienes, de verdad Es que no tienes otra cosa que cosas ni para ti llores, tío A ver si las chicas se atreven a decirme quién de las dos ha sido expulsada Porque viéndola ahora, la verdad es que creo que están tardando demasiado y es que tienen miedo a decírmelo Normal que tengan miedo porque el castigo que va a caer va a ser duro, duro, duro Para que no lo vuelvan a repetir Es que te vas a cagar cuando abramos la carta, tío Es que vas a enterarte Tú vas a llorar Sí, a llorar de qué, qué pesada con la palabra llorar Venga, va Llora un ratito, Ari Rapidito, que yo también tengo frío, eh Maximum Squad, es que espero que Arta no se entere Yo lo he copiado en ejercicio, tío No he hecho nada malo, simplemente que no me salía He visto que Ari lo tenía y era de A, B o C Tío, es que Martinita Martina, qué pesada Todo el día, tío Ay, es que no llores, no llores Pero si lloras vas a llorar tú ¿Por qué Arta cuando vea que me has copiado? Porque en esta carta yo sé 100% que pone Martina Que has pulsado a Martina ¿Por qué? Porque yo sé que no he copiado Entonces se copió Martina Y ella lo sabe que ha copiado Pero dice que no para hacerse la guay Porque ella es la guay Es que es verdad, tío Guay, si Martina usa lo del dedo Porque ahora se ha hecho un esguice en los dedos Y claro, si lo usa para decir que he sido yo Esta carta pone mi nombre por eso Claro, porque seguro que se ha inventado algo Va a tener una excusa siempre Porque siempre tiene excusas Y si no, ya se hace ella Ya se parte ella el dedo para una excusa Y va a empezar a dar pena Porque es el único recurso que tiene Dar pena, claro Y luego, ay, no llores No, no, no Tío, es que seguro que Imaginaros que pone aquí mi nombre Solo porque se está inventando Que le he torcido el dedo Cuando no tiene ningún tipo de prueba En plan, eso lo ha hecho en educación física Haciendo una materia Es que, madre mía Que Arta tiene unos castigos muy fuertes Porque son unos puntos débiles Espero que no ponga mi nombre Porque es que tengo mucho miedo El castigo que me ponía a poner Así que, vamos a por Arta No sé qué hay en la carta Tengo muchísimo miedo Que Arta me castigue Por copiar un ejercicio de ABC Cuando había estudiado un montón Simplemente que me pone una pregunta Que no tengo ni idea Pues yo qué sé Yo he copiado lo de ABC Pero tampoco es nada malo Y además ahora Arta me va a castigar Y como ponga Martín en la carta Yo qué sé Me voy a inventar lo que sea Como vez tengo el dedo desguinzado Casi roto Y... Es que no sé Tengo muchísimo miedo, tío No sé lo que pone en la carta Pero como ponga mi nombre Con para qué Arta castigar Y por cierto Con Rata Calva Le voy a decir Que ella me ha hecho esto Estoy muy nerviosa Por ver qué hay en la carta Pero bueno Vamos para adentro La verdad es que... ¡Alta! Es que la van a expulsar Chicas, chicas, chicas Bienvenidas a casa La van a expulsada Bienvenidas a casa Ya va a estar bien Cierra el podcast de frío Chicas, ¿por qué habéis tardado tanto Al salir del colegio? ¿Por qué la van a expulsar a ella? ¿Qué dices? Eso no te va a ver Con lo que te ha preguntado ¿A quién ha expulsado el director? De la primera hora ya Que no ha dicho a quien Decírmelo ya Que no ha dicho a quien ha expulsado ¿Me escuchas o no? ¿Cómo el director nos va a decir A quién ha expulsado? Que no, no lo ha dicho A ella Pero que no, no lo ha dicho Lo ha dicho o no lo ha dicho Martina No, pero nos ha dado una cosa A ver, a ver, chicas Creo que a quién Me estáis tomando el pelo 100% el director Os ha dicho A quién ha sido expulsada Así que decírmelo ya ¡Que no! ¡A puta casa! ¿Qué te va a dar el director Una maldita carta? Estamos locos El director nos dice ¿A quién ha expulsado el director? ¿Tú qué sabrás? ¿Eh? De lo que me ha dicho Hombre, pues porque básicamente A mí me han expulsado En el colegio ¿Tú qué te ha expulsado? ¿Tú qué te ha expulsado? A mí me han expulsado En el colegio Y el Papa Martina ¿Sabes? ¿Sabes el castigo Que un día me hizo? Me hizo pasar la noche fuera Para que no lo volviera a repetir No, no sé, ni me importa Sí, a ti no te importa Pero si te ha expulsado Te lo prometo Que voy a llamar al Papa Que aunque ahora mismo Me llevo fatal Y tú Martina Vas a ir Vas a ir a Alicante Vas a ir a casa del Papa Durante uno o dos días Y va a ponértelo el castigo Y eres mucho más duro que yo ¿Que no te hago? Vale, perfecto Vale, vale, vale No, ya está, ya está Ay, de verdad Si tú me dices que no ¿Estás segura Que quieres que yo ahora mismo? No, pero ¿sabes qué pasa? Que has dicho que te hacía Pero no somos ya los 40 No estamos en los tiempos mozos Exacto, no estamos en los tiempos mozos Yo no llamo, eh No estamos en los tiempos mozos Chicas, a la que hayan expulsado Le quito el canal de YouTube No, no ¿Sí? En Instagram Martina Ya no podrás hacer bailecitos ni nada Y tú, Ari, así que decirme ya a quién han expulsado Y quién de vosotras ¿Qué no nos lo han dicho? ¿Algo entiendes? Te lo han entré Oh, no, nos lo han dicho Te lo diré como los niños pequeños No, nos lo han dicho Martina, смотри ¿Qué no nos lo han dicho, joder? Смотри, Martina, я тебе, если честно Espera, ¿por qué todo el rato me lo dices a mí? Я тебе реально говорю Si она сейчас vio, пожалуйста Ты не вri ¿Qué no te estoy mingiendo? ¿Por qué me lo dices todo el rato a mí, tío? Martina, потому что я думаю, что ты Me должна сказать, кого из вас выгнали из школы Que el director no ha dicho nada, tío Martina, как director, тебе еще не... Pero, que Martina, ni qué p***as Que no, a mí no me ha dicho nada, ¿me entiendes? Chicas, felicidades Ah, menos... Me voy a pensar... Ah, vale, que te estoy... Que castigo... Felicidades ni mierda No es un cumpleaños A las dos, ¿vale? A las dos vais a ser castigadas Chicas, yo ahora mismo me voy a pensar un castigo para las dos Que no, no, castigada a ella No, no, ahí haya de paso, ¿no? Que el director nos ha dicho nada Sí, sí, sí Pues sí, es verdad Tú mismo lo has dicho Pero tanto, ¿eh? Que tanto sabes, pero nada Que tan es pulsado, no, ni nada, ¿no? Ah, claro, ¿no? No te enteras ni del clima Eso es lo que pasa Ni del clima te enteras No te enteras ni del clima Eso es lo que pasa Que no te enteras de nada Que no te enteras de nada Eso es lo que pasa Que no te enteras de nada Me oyes de nada Qué rabia, tío ¿Ves lo que ha liado por tu culpa? ¿Ves? ¿Por mi culpa? Sí, ¿por tu culpa? ¿Por mi culpa? Yo la he liado ¿Por culpa? Sí, tú la has liado ¿Por eso te hablarás a ti? No, me habla para mí Porque tú Tú enseguida sabrías que te pondrías a llorar Porque no has entendido lo que me ha dicho el ruso, ¿no? Bueno Al menos por lo que has contestado Bueno Es súper tranquila Así que no has hecho nada Sé que la única que has copiado eres tú ¿Ah, sí? ¿Y por qué tendrás que usar de excusa eso? Porque si no tienes que poner una mentirosa Pero si es lo que pone la carta ¿Eh? Saca la carta otra vez Esta carta Sí Dámela, dámela No Bueno, déjamela ver al menos Te la nos la ha dado el director, ¿no? Sí Pues... Dámela Dirección Ah, pues sí que es de verdad Hombre, ¿qué te pensabas? ¿Que la hacía yo o qué? Hombre, sí No La podrías haber falsificado Sí, pero si no la del director ¿Qué la voy a falsificar? Ya, pero con lo rastrera que eres seguro ¿Sabes qué podemos hacer? ¿Sabes qué podemos hacer? Es tú ya Venga, toma Ya Toma Toma No Toma 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 No, no la voy a coger Pues es tú ya Toma Tú llevo un buen rato llevándola aquí ¿Puedes ya cogerla tú? Venga, gracias Que te pertenece No sé qué hago yo con esta carta Ari, ya no ¿Sabes qué podemos hacer? A ver, es que estoy muy enrabitada No sé si lo entiendes Me has copiado y estás diciendo que no Y encima vamos a hablar de excusa Solo del dedo, que yo ya lo sabía que lo ibas a usar ¿Sabes qué podemos hacer? Esconder la carta para que nadie salga perdiendo ¿Cómo? ¿Escondiéndola? ¿Para qué? Para que ni tú ni yo salgamos perdiendo ¿Pero yo que voy a salir perdiendo? Si abre la carta y pone tu nombre no hay problema Ya, pues si abre la carta y pone tu nombre ¿qué pasa? No voy a poner mi nombre porque yo sé de sobras Ya, pues yo tampoco he copiado, o sea Podrías abrir ahora perfectamente Pero mejor no abrirla Porque alta no se cree nada Bueno, pues para que no nos castiguen ni a ti ni a mí Ponemos la carta guardada Porque a lo mejor pone Martina y Ari A lo mejor pone Martina y Ari ¿Y por qué? A lo mejor pone Ari A lo mejor Martina no Creo que no Entonces, ¿por qué tendrías que salir perdiendo tú también? ¿Te parece bien o no? Qué pesada Bueno, lo bien puede ser una buena idea Vale, pero no me miras así ¿Dónde la escondemos? A ver, dame ¿Tú aquí? ¿Te esperas? ¿Me das la carta? Que no, que eso ya lo va a ver ¿Y dónde quieres esconderla? Oye, ahí abajo, ahí abajo Oh no, está muy visto La máquina de gancho yo creo que nada, eh A ver, la cosa es que estoy muy nerviosa Porque esto no lo tendríamos que esconder Es que es tonto, tío Es puñequilamente tonto Porque si manda una puta carta ¡Manda una carta! ¡Y ya está! ¡Y ya está! ¡Manda una carta! ¡Ari! ¡Y ya está, tío! Porque todo el puto día poniendo escondas Que no, que no Que a ti te la expulsará Pero porque tú eres el daño de la polca No, tío, es que no me gusta Pero ponme detrás de algo Yo que se ponía detrás de eso O lo que sea Oye, ni tan mal Bua, perfecto Es que tío, yo tengo unas ideas Y mira, Adrián Saluda absolutamente todos los internautas Que nos están viendo, Adrián A ver, aquí estás jugando Mira, ahí ¡Uy, bo! ¡Qué leche, a ver, Adrián! A ver, a ver Pero enséñalo a la gente Enséñaselo a la gente ¿Pero qué le pasa? Le ha dado todo el brotazo, Adrián ¿Qué le pasa? ¿Verdad? ¿Y, Adrián? ¿Y esa locura de sudadera? ¿Esa locura de sudadera, Adrián? ¿Qué pasa? Que tienes... Eh, a Max A Maxi harta ¿Te gusta esta sudadera o qué? Te flipa el color rosita, ¿no? Que te queda súper guapo, ¿no? Me has cogido móvil El Maxi está cogiendo el móvil En plan ¡Ya has robado el teléfono, Adrián! ¡Ya has robado el teléfono, Maxi! ¡Se lo has puesto! ¡No, que es el tuyo! ¡Ah, ya, ya! Es el mío, es el mío Que me vas a reventar la cabeza con el teléfono ¡Bien, Adrián! ¡Bien, Adrián! ¡Bien, Adrián! ¿Ves? Yo soy orgulloso de Adrián Porque siempre lleva ¿Cómo se llama esto, Adrián? Suedera de harta moda Muy bien, Adrián Suedera de harta moda Muy, pero que muy ¡Epa! ¡Madre mía, lo muero hermoso, Maximo Squad! Estas dos niñas me están básicamente vacilando Estas dos niñas lo que quieren es básicamente engañarme Y que no castigue a ninguna Pero no, 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 no Hoy una de las dos van a ser castigadas Y no es porque estoy aquí en la edad de la piedra Que esa es su excusa No, y es porque no quiero que vuelva a pasar Porque el director, como me llame hoy Y me diga No, he expulsado a Ari o a Martina Me voy a cabrar muchísimo con ellas No quiero que pase nunca más Pero hoy 100% voy a descubrir ¿Quién de las dos me está engañando? Porque estoy seguro, 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 seguro Que a Martina o a Ari la han expulsado Y voy a descubrir a quién ha sido Así que Maximo Squad, de verdad No olvidéis suscribiros al canal Así no Suscribiros al canal Que es totalmente gratis Ya somos más de 3,6 Malditos millones de suscriptores Muchísimas, pero que muchísimas, muchísimas Muchísimas gracias A absolutamente todo el mundo Que está en esta preciosa familia Que es una familia Que más rápida está creciendo En absolutamente todo YouTube España Así que si todavía no estás en la Maximo Squad La familia más fuerte Más especial Más épica Y más fiel De absolutamente toda España Únete a nosotros Que es gratis Publicamos bloquearía absolutamente Todas las maldidas días A las 8 y 40 horas españolas Sin fallar nunca, 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 nunca Puedes activarte una alarma A las 8 y 40 Para llegar el primero Dejar tu like Dejar tu comentario Y que yo te dé un pedazo de corazón Que son bastante, pero bastante exclusivos Y Maximo Squad Muchísimas, pero muchísimas gracias Por todo el apoyo En hartamoda.com Ya sabéis que estas preciosas Suaderas Las tenéis en la segunda línea De descripción Pero bueno Que prácticamente todas Han agotado ya Mirar cuántos colores Mirar cuántas cosas Para la ola de frío Que estamos pasando También hay gorros Super mega Ultra chulos Super épicos De absolutamente todos los colores Y si todavía no tenéis ropa De hartamoda No sé a quién estáis esperando Porque se lo podéis decir A vuestros padres Y estoy segura Que os lo van a comprar Cien por cien Porque está Super mega Ultra chulo Y muchísimas Pero muchas gracias Porque Maximo Squad Somos top número 1, 2 y 3 En Amazon Si, 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 si Harta contra el nadie Maximo Ya ha conquistado Absolutamente toda España Había quedado Un mes entero Para la venta Oficial del libro Pero ya está En preventa En Amazon In aquí a la primera línea De descripción Reservarlo Porque estoy seguro De que cuando salga Van a volar Y así lo recibiréis El 2 de marzo Si me ponéis una historia En Instagram Que me llamo Artamios Os voy a resubir Y a lo mejor A los primeros Los voy a seguir Así que la primera línea De descripción Donde pone Libro Arta 3 Arta contra el alien Maximo Es un libro Super mega Ultra épico Eso sí Decídselo a vuestros padres Porque estoy seguro Pero que seguro 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 Segurísimo Que os lo van a comprar Sin ningún tipo de duda Por lo cual Maximo Squad Vamos a ver Lo que les pasa a estas malditas niñas Y ahora sí que sí Me van a decir al 100% Quién ha sido la expulsada Tío no es justo Que no pare ¿Quién es? Alta Alta Lo siento ¿A quién han expulsado? Te lo juro De verdad que me voy a poner muy serio Pero que no han dicho nada Te lo juro Que no Que nos han dado Mira te digo la verdad Nos han dado una carta Van a dar una maldita carta en el colegio Sí nos han dado una carta Yo es que de verdad No pudo más tío Te voy a dar una carta Y nada A mí me da igual chicas Ahora mismo Darme la maldita carta Y vamos a ver Lo que os ha puesto el director Búscala Y de paso Busca tu inteligencia Que no la hay Eh eh Dame la maldita carta ¡Ari Martina! Me cago en la maldita leche Estas dos niñas tío Están sacando de quicio ya ¿Cómo quieren que busque Una maldita carta aquí? ¡Tío! Que brincao Que brincao el alto tío Que brincao tío Que brincao tío Las niñas ya me están Calentando la maldita cabeza ¿Cómo que una carta del maldito director? Dicen que la busque A ver ¿Dónde puede estar la maldita carta? ¿Quién va a maldita mente Expulsar a Martina? ¿Ari de verdad? Es que ya Ya me da igual a quién va a expulsar Pero es que Me están empezando a vacilar Me están empezando a cabrear Aquí obviamente Los petardos Pues son los petardos Habéis sacado unos cuantos Pero bueno no pasa nada A ver aquí Tampoco Aquí tampoco Aquí tengo absolutamente todo Aquí tampoco Debajo de la máquina de gancho No tampoco entre las sudaderas 100% Algunas sudaderas Seguro que Básicamente estará la vaina esa tío Pero es que necesito encontrar eso Ya 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 Urgentemente tío Es que tela Me estoy poniendo muy nerviosa Y me está entrando Chicos ¿Sabéis cuando en plan Pues coge como el ataque de risa Que no sabéis qué hacer? Me está pasando eso ¿Pero dónde está esta maldita cosa tío? No, no Entre los libros No No, no A ver dentro de la placa tampoco Porque me están mintiendo Me están vacilando Y hoy se van a cagar De verdad que hoy Van a ser castigadas Y se hace falta las dos Y se hace falta el castigo más duro Para que vean que aquí No se puede Mentir a las personas Para que vean Que mentir es malo Y mentir no lleva Ninguna maldita solución La que nos va a caer Como encuentre la carta Nos va a meter un castigo Y encima por engañarle las dos No Por ejemplo Si a mí Ponía mi nombre la carta Nos va a castigar a las dos Por mentir Es que hemos hecho una ideaza Pero es que Es que era una ideaza De verdad tío Es que era muy buen plan En plan Lo sigo siendo Pero estamos quedando mucho Que no lo encuentran tío Es que es tonto Nos va a caer una broca de narices Por el tío Y es que tío Era lo mejor Poner eso ahí tío Es que hacemos un buen dúo así Pero Es que si nos compinchamos Tenemos unas ideazas Pero como este es medio tonto Y seguro Que lo va a ver Porque tío A ver Escóndite A ver Si tú te fijas Lo ve Tío Es que Es que me estoy poniendo muy nerviosa Tío Arta nos va a castigar No mucho ni Es que esto ya no es tanta broma Yo creo que tendríamos que ir A ver Tú y yo Si nos compinchamos Podemos Pero que pasa Que ahora va a haber Que nos le hemos mentido Y nos va a caer una bronca de narices Es que tío Nos va a haber Que nos hemos compinchado Y se va a pensar Que pues estamos haciendo algo malo Porque nos ha cogido a las dos O algo así ¿Sabes? Ya seguramente habrá pensado Que nos ha escogido a las dos Y el director Y que nos estamos compinchando Por eso Estoy muy cabreado De verdad Muy cabreado Ya por el hecho De que me está mintiendo Y me está maldita mente Vacilando ¿Dónde está la maldita carta Del maldito director O sea ¿De verdad os creéis? Me tiene que estar vacilando Con la maldita Una carta del director ¿De verdad? ¿En serio? ¡Ah! ¡Qué rabia tío! De verdad tío ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Madre mía Se está enfadando mucho Yo tengo mucho miedo Se va a enfadar muchísimo Lo siento Lo siento Pero yo me tengo que ir ¿Cómo que? No tío Me ha dejado sola Yo confiaba en ella Mira Y está empezando a confiar Pero ¿Por qué se ha ido? Jopé tío Seguro que ahora le dice Que yo le he roto el dedo Y que me ha expulsado a mí Seguro que ahora Todo esto ha sido un plan suyo Espero que no le diga nada Además yo me estaba empezando A confinchar con ella No sé Jopé No sé tío Es que ahora seguro Que le dice algo Y seguro Que ahora es mi culpa Porque ella Ha decidido irse Porque se estaba cagando de miedo Buah Es que ahora pensándolo bien A lo mejor En la carta está mi nombre Por eso Porque haya mentido o algo Espero que hasta no me castigue Es que me estoy enfadando Ya llevo maldita 20 minutos buscándola ¿Y dónde está la maldita carta? De verdad Que estas dos Van a flipar Estas dos Hoy os lo prometo Que menudo castigado Porque es que me están vacilando O sea Las han expulsado Y encima me está maldita Me estoy vacilando Maldita sea Maldita sea Maldita sea ¿Dónde están? ¡Ari Martina! ¡Os quiero aquí ya! Me caño, me caño, me caño Me caño, me caño ¿Qué pasa? Me caño, me caño Me caño Me caño, por favor ¿Qué has hecho? No, no, no He hecho nada Pero a ver Es que no te lo digo Es que creo que me han expulsado Y lo pone en una carta Y está No encuentro la carta Pero si la encuentra Va a ver que me han expulsado Y yo no quiero que vea Que me han expulsado Pero claro ¿Qué pasa? Que si me han expulsado Me va a caer una brunca del copón Además Yo no he hecho nada Yo soy Martín Aquí me ha copiado Y ella va a poner Descusa Y seguro que me han puesto mi nombre por eso Va a poner de excusa que se ha hecho un esguince en los dos dedos Y que se lo he hecho yo Y por eso voy a tener yo el parte Y entonces Martina me ha copiado Pero va a ser de excusa Y el director me va a expulsar a mí para eso ¿A Martina la van a expulsar? No, a mí Ah, vale, a ti te van a expulsar ¿Por qué motivo? Porque Martina dice que... Vale, entonces hay una carta en la que pone que te van a expulsar 100% No, no sé si lo van a poner Estoy segura de que sí Pero no sé si 100% Yo creo que 60% Bueno, pues sabes lo que hay que hacer Sabes lo que hay que hacer, ¿verdad? No sé O más te vine a pedir consejo Sí Tenemos que hablar con Marta Hay que contárselo todo Y seguro que lo va a entender ¿Qué dices? Me va a castigar me ha dicho que me dejaras sin Instagram y sin YouTube Es mejor que te dejes sin Instagram y sin YouTube Unos días que no que te pille luego Y entonces te va a dejar Pues no sé qué es lo que más te gusta Sin móvil, ¿no? No Instagram y YouTube Pues te va a dejar sin eso Pero en vez de una semana, un mes Porque tú sabes cómo es harta cuando te portas mal, de verdad No siento Tío, becario, de verdad, tío ¡Qué concierto! ¡Ay! Se lo voy a decir Pero espero que no se enfade Madre mía, chicos, la que he liado Nunca había visto harta tan enfadada Nunca Y mira que yo antes de que él fuera youtuber vivía con él Y estaba en su casa y tal Y bueno, era mi hermano Es mi hermano Y yo lo conozco mejor que nadie Y sé cuando está enfadado, cuando no O cuando está a punto de explotar Y creo que hoy no está por explotar Está por reventar Una mierda, tío Se lo voy a contar yo Porque se entera por otra persona Va a ser peor Pero que no se enfade ¡Qué asco, tío! Oye, harta Entrar, entrar, entrar aquí Porque me tenéis contento Porque me tenéis contento ¿Contento? Pues perfecto Si estás contento, perfecto Oye, harta, lo siento mucho Pero me han expulsado a mí No, a mí también me han expulsado ¿Cómo? ¿A las dos? Bueno, no sé A mí me han expulsado ¿Cómo, cómo, 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 cómo? No, a mí me han expulsado Por romperte el dedo ¿Qué? Y a mí me han expulsado ¿Qué? 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 ¿Copiar? Por ti por romperme el dedo Y a mí por copiar ¿Cómo, cómo, 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 cómo? A ver, 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 a ver O sea, te han expulsado a ti Y a ti también ¿En serio? ¿En serio se han expulsado a las dos? ¿Me acabas de decir que has copiado tú en el examen? Sí, pero es que sería una pregunta Que no salía Porque nadie me había rompido Entonces estaba en el hospital ¿Cómo te han podido expulsar? ¿Pero qué has hecho? ¿Que la ha roto el dedo? ¿Madre, madre, 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 madre ¿Cómo le ha roto el dedo a Martina? A ver, esto que es A ver, a ti no te han expulsado ¿Cómo no? No, 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 no Martina Martina, ¿en serio has copiado en el examen? Sí, a ver ¿En serio me has estado mintiendo? O sea, más aparte del copiar me has estado mintiendo Tiene una explicación No tiene ninguna explicación No, sí La cosa es que el día que falté porque me rompí el dedo Explicaron que tenías que poner para el punto extra Que era la pregunta 12 Martina, Martina, escúchame No, tía, escúchame tú a mí ¿Por qué me estás mintiendo? Si el día que copiaste no tenías lo del dedo, Martina Sí, no tenía No tenías lo del dedo ¿Tenía ahí el dedo roto o no? No, ¿verdad? Pues Martina, has copiado y encima me estás mintiendo, ¿en serio? ¿Me mientes y encima copias? Eso fue una cosa ¿En serio, Martina? Eso fue una cosa ¿Y por qué me ocultas todo esto? O sea, hemos montado un maldito circo por esto ¿Habéis molestado al director por esto? ¿En serio? Ah, me miras a mí Bueno, tú no tienes nada que ver Pero Martina, ¿en serio? ¿En serio, Martina? ¿A todo esto por no querer decirme que no has estudiado? Si estudiado solo es una puta pregunta No quiero que esto vuelva a pasar Vale, Martina, no quiero que esto vuelva a pasar Pero yo no te quiero castigar porque eres buena niña Y no necesitas ni copiar ni hacer absolutamente nada Porque eres lo suficientemente lista ¿Lo entiendes o no lo entiendes? Y no quiero que vuelvas a copiar No quiero que vuelvas a hacer ninguna de esas otras tonterías Vale, Martina, porque creo que eres lo suficientemente lista Y creo que lo suficientemente inteligente Para que me puedas preguntar a mí si no entiendes nada Creo que para eso estás viviendo conmigo Y no estás viviendo con los papas Si lo tuviese enviado a los padres Vale, yo lo entiendo Pero a mí no, Martina Porque yo estoy por y para ayudarte aquí Y no quiero que vuelvas a copiar en tu vida Porque como vuelva a pasar esto, Martina Sí que sí Y ahora os lo voy a decir a las dos Sí que sí, va a pasar algo muy malo ¿Vale? No te voy a castigar, Martina Pero que esto sirva de advertencia ¿Vale? Madre mía, que serio que he montado Por no decirme una maldita cosa Pero bueno, Maximus4 Vamos a acabar justamente el vídeo aquí Quiero deciros que obviamente tenéis que estudiar un montón Que le preguntéis a vuestros padres Cualquier cosa que no sepáis de los exámenes Así que nada, Maximus4 Vamos a acabar el vlog por aquí Espero que os haya encantado este pedazo de vídeo Yo soy Harta Y que como siempre digo Vive al máximo